Desarrollando un liderazgo con una visión bíblica Esperamos que Dios hable a ti, a tu familia y sobre todo a tu corazón Ahora preparémonos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios Amén y Amén Denle un buen aplauso al Señor esta mañana Aleluya, Dios está con nosotros, nunca nos dejará Tome su lugar por favor y vamos a comenzar esta mañana Con una frase muy conocida Una, una, que le dijera yo, un deseo de nuestro corazón Para todos aquellos que han estado a nuestro alrededor Durante estos últimos días a través de las redes sociales Bueno, a través de los medios que hayamos podido Hemos deseado un feliz año nuevo Ese es el título del mensaje esta mañana Para que nunca más se le olvide el mensaje De este primer servicio del año 2020 En crecimiento de vida Feliz año nuevo Dígale a su vecino feliz año nuevo Feliz año nuevo Creo que el deseo de nuestro corazón Es que todos tengamos un año feliz ¿Verdad que sí? La buena noticia que tenemos esta mañana Es que solo Dios hace al hombre feliz ¿Verdad? Y Dios quiere que tengamos nuestras expectativas en Él Por eso es que esta mañana Dios me dijo que le entregue este mensaje Si alguien le dijo feliz año nuevo Él se va a encargar que este año nuevo Lo disfrute, sea un año feliz Un año maravilloso Un año extraordinario Y creo que hay una parte que nosotros necesitamos hacer Porque la mayoría de personas En el comienzo de un año El saludo, el deseo Es que realmente tengamos un año feliz Un feliz año nuevo Y creemos que ese año nuevo Va a ser un buen año Solo porque lo creemos Lo declaramos Y en un momento lo deseamos Pero Dios quiere que nosotros aprendamos Que lo bueno cuesta Diga conmigo lo bueno cuesta Ah no, no, pero así con convicción Lo bueno cuesta Lo bueno cuesta Lo bueno necesita trabajo Necesita realmente dedicación Y algo que he experimentado a través de la vida Es que muchas veces deseamos un feliz año O creemos en un feliz año Declaramos un feliz año Y al final del año Como que las cosas no sucedieron Las expectativas que teníamos No se cumplieron Muchos de nuestros deseos No vinieron Y pareciera que las cosas En lugar de mejorar Empeorar ¿Verdad? Nadie quiere eso Pero aquí el punto es ¿Qué actitud vamos a tener Frente a la vida En un momento determinado? Así es que El Señor nos deja un ejemplo Y estaba yo leyendo Éxodo 3, versículo 7 Quiero dejarle este concepto de Dios Para usted Para el año 2020 Porque el Dios en el que creemos Es el mismo Dios de ayer De hoy Y de siempre Y el Señor dijo Dice Éxodo 3 En el versículo 7 Ciertamente Ciertamente he visto La aflicción de mi pueblo Que está en Egipto Y he escuchado su clamor A causa de sus capataces Pues estoy consciente De su sufrimiento ¿Cuántos creen esta mañana Que Dios ha visto nuestra necesidad? Que Dios ha visto nuestras lágrimas? Que Dios ha oído nuestro clamor? Que Dios ha escuchado nuestras oraciones? ¿Cuántos se atreven a creer esta mañana? Que Dios tiene atentos Sus oídos Sus ojos Están puestos en cada uno de nosotros Nosotros tenemos que creer Que nuestro Padre está atento Mire como el Señor Le dice al pueblo Que ha estado atento Que se dio cuenta Que está consciente Y entonces el Señor Hace una decisión Versículo 8 dice Y he descendido Para librarlos Yo quiero que reciba esta palabra Esta mañana Para comenzar este año 2020 He descendido Para librarlos De mano de los egipcios Y para sacarlos De aquella tierra Oiga A una tierra buena Y espaciosa A una tierra Que emana leche Y miel Al lugar De los cananeos De los hititas De los amorreos De los fereceos De los ebeos Y de los jebuceos Y todos esos feos Dijo un amigo un día O sea que Dios dice Que ha decidido Sacarnos De esa calamidad Hacia una vida Victoriosa Cuantos creen Que los mejores días De su vida Están por delante Que este año 2020 Será maravilloso Extraordinario Porque Dios Decidió sacarnos De una condición Y llevarnos A una condición mejor A una tierra Que fluye Leche y miel Ahora el punto aquí Está que esa tierra Que él le dedicó A su pueblo Que él decidió Que su pueblo Tomara Estaba habitada Mire que interesante Y están ahí Todos esos pueblos feos Que ya les mencioné Hace un ratito Habían habitantes ahí Habían personas Que tenían Esas bendiciones Que Dios había Destinado Para su pueblo Diga conmigo Conquistar Nosotros necesitamos Conquistar Todo aquello Que Dios Tiene preparado Para nosotros Leí un mensaje A ver que a través De las redes Envían tantas cosas Pero Leí esto Que me llamó La atención Y quise escribirlo Y dice Los cambios No vienen Con el año nuevo Mira que interesante Los cambios No vienen Con el año nuevo El cambio viene Cuando tú decides Que quieres cambiar Así es que Aunque te deseen Un feliz año nuevo El año nuevo No va a ser feliz Si tú y yo No tomamos La decisión De hacer con este año Que Dios nos pone Por delante Esa felicidad Ese gozo Y ese disfrute Para la gloria De nuestro Dios Todopoderoso ¿Verdad? Tenemos que aprender A ver como Dios ve Y cada mañana Usted y yo Decidimos Que mañana vemos Oí la historia De un hombre Que estaba en un hospital Habían A la par de otro Habían dos camas En esa En esa sala Yo creo que Quizá alguno De los que están aquí Habrá oído Esta historia Es pequeña Y entonces dice Que estaban los dos hombres Ahí acostados Pero al lado de un hombre Había una ventana Y al lado de otro Del otro hombre No había nada Solo la pared De la habitación Y entonces El hombre Que estaba cerca De la ventana Le contaba Todo lo que miraba En la ventana Al hombre Que no tenía La ventana De su lado No podía El hombre Pararse Así es que le decía Veo los paisajes Los pájaros Cantar Que amanecer Más maravilloso En fin Hablaba de tantas Cosas tan lindas Que él miraba A través de la ventana Y el hombre decía Cuéntame Dime Todo lo que ves Porque yo aquí No veo nada Porque él no tenía Una ventana Si es que llega El momento En el que el hombre Que está a la par Se lo voy a A decir así En pocas palabras El hombre que está a la par Llega el momento En que muere Y entonces queda La cama vacía Y entonces el hombre Que está del otro lado Pide que lo pasen A esa cama Donde está la ventana Porque Él quería seguir Disfrutando De lo que aquel hombre Veía todas las mañanas Y lo alentaba Y lo animaba Diciéndole que había Un día maravilloso Y que había Un paisaje extraordinario Y que miraba Volar a los pájaros Y los árboles En fin El lago Que se yo Todo lo que le contaba Este hombre Entonces él quería Ver eso Entonces dice Que cuando lo pasaron A la cama Donde estaba la ventana Resulta Que lo que se miraba A través de la ventana Eran las paredes De otros edificios No había ninguna vista Como la que el hombre Le había estado Transmitiendo Durante todos los días Que había estado ahí A la par de él Entonces el hombre Se llegó Y no encontró De aquello Que el otro hombre Le hablaba Mire que interesante Se encuentra Con paredes frías De otros edificios Que en un momento No lo inspirarían A nada Y a veces la vida Se asemeja A este tipo De actitud La vida La vida Pareciera que muchas veces Se nos presenta Difícil Fría Sin sabor Y sin color Pareciera que Aunque estamos Cambiando de año Aunque estamos Cambiando ¿Verdad? De fecha Y escribimos Un nuevo año Y decimos Feliz año O nos dicen Feliz año Pareciera que el año Sigue sin color Pareciera que el año Sigue triste En la misma situación Pero creo que usted Y yo Debemos aprender A ver como Dios Ve ¿Cuántos creen Que esta mañana Dios quiere renovar Nuestra manera De pensar Y que aprendamos A ver Lo que Él ve A nuestro alrededor Creo que usted Y yo Somos los que Vamos a decidir Que vemos Cada mañana Como vemos Ese día Y aunque el día Este nublado Usted lo puede ver Maravilloso Y aunque el día Este lleno de neblina Y medio se ve No sé si usted Ha visto esos días Que amanecen ¿Verdad? En esta época Y hay una neblina Que usted no logra Distinguir claramente Lo que quiere ver Pero creo que Dios Se especializa En que nuestra fe Haga posible Que veamos Lo que no se ve Día conmigo Lo mejor de mi vida Está a mi alrededor Hoy ha sido El mejor día De mi vida El mejor amanecer Tengo un día Por delante Extraordinario Maravilloso Sé que habrán Problemas Porque no los estoy Amando ni deseando Pero son parte De la vida Y Dios me dará La sabiduría Para enfrentarlos Para salir adelante ¿Cuántos creen? Hace unos días Quise De alguna manera Servir a mi esposa Dejando el carro Ya ve que acostumbramos A arrancarlo Para que caliente Un ratito Y dije Ella va a salir Así es que voy a arrancarle La camioneta Y se la dejo ahí Y en lo que yo voy a hacer Un mandadito Regreso Y la camioneta está lista Cuando regresé La camioneta apagada Sin nada Y empezamos a ver Qué pasaba Ayer tuvimos La grata noticia De que Es algo muy serio En el motor Ahí paradita La camioneta Sin siquiera Ir a ningún lado Espero que no sea Su último suspiro Pero si acaso Es su último suspiro No es el motivo De mi felicidad No es el motivo De mi aflicción Sino esto sucede Para que la gloria Del Señor Sea vista En mi vida Y en la vida De mi familia A veces los acontecimientos No son gratos Me explico esta mañana Nosotros Necesitamos entender Que la vida La tenemos que ver Como Dios la ve Y entonces Aunque en un momento Nos toque bailar Con la más fea Tenemos que aprender A disfrutar Ese momento En medio De la situación Adversa No es fácil Pensar En tener que Comprar algo Que no es fácil Comprar Pero es fácil Pensar Que el proveedor De nuestra vida Sigue siendo El dueño Del oro Y la plata Y que de una U otra manera Él va a solventar Nuestra vida Así es que El Señor Me pidió Que le dijera Lo siguiente Número uno Él conoce Su aflicción Su necesidad Antes que usted La conozca Porque muchas veces Las situaciones difíciles Todavía no están presentes Vendrán Aunque no las estemos Deseando Las situaciones difíciles Aparecen Las personas En un momento Que nos hacen Brincar En un pie O que de pronto Aparecen Como una piedra En el zapato Van a aparecer ¿Cuántos creen? Si usted dice No esto va a ser Color de rosa Yo voy a desengañarlo Esta mañana Porque la situación No va a estar fácil Pero el prometió Estar con nosotros Todos los días De nuestra vida Entonces Dios Enseña A su pueblo Lo que tiene Preparado para ellos Pero también Le da a conocer Que está habitado Y que necesitará Ser conquistado Número dos El Señor Les dijo Que no iba a ser fácil Pero les dijo Que estaría con ellos Éxodo 3.11 Dice lo siguiente Pero Moisés Dijo a Dios ¿Quién soy yo Para ir a Faraón Y sacar a los hijos De Israel de Egipto? Muchas veces Nosotros podremos pensar ¿Cómo voy a salir De esta situación Tan difícil? ¿Qué tengo yo Para poder salir? ¿Quién soy yo Para poder hacer Eso que necesito hacer? Porque las situaciones Muchas veces Se ven difíciles Menos cuando Más cuando nosotros Esperamos que una persona Cambie O el objetivo Serán que las personas Cambien O que nosotros Cambiemos Diga conmigo He decidido cambiar Este año 2020 He decidido Renovarme En el espíritu En el espíritu De mi mente Por la palabra Del Señor Porque cualquier noticia Que usted oiga En cualquier noticiero Lo va a poner a pensar Equivocadamente Vendrán temores Inseguridades Bueno Tantas cosas Que en un momento Pueden suceder Para desanimarnos O desalentarnos Entonces el Señor Le contesta A Moisés Y le dice En el versículo 12 Y el dijo Ciertamente Yo estaré Contigo Cuantos reciben Esa palabra Esta mañana Yo estaré Contigo Voltece a su vecino Dígale Que no se te olvide Que él va a estar Contigo Todos los días De tu vida Todos Todos Y entonces dice Yo estaré Contigo Y oiga lo siguiente Y la señal Para ti De que soy yo El que te ha enviado Será esta Cuando hayas Sacado al pueblo De Egipto Adorareis a Dios En este monte Wow Eso me llamó la atención ¿Cuál es la prueba Que Dios le da a Moisés? Le da la garantía De que en ese mismo monte Donde le está dando La orden Y le está dando El consuelo De que él estará Con él Para ir a hacer Lo que tiene que hacer Lo verá Cuando él regrese Con lo que le dijo Que iba a ser hecho Mire que promesa Más tremenda Aquí esta mañana Por eso es que Nos tenemos que tomar De la palabra Del Señor Si Dios te dice Que este 2020 Será un año Maravilloso Que nunca te dejará Que nunca te abandonará Que estará contigo Y la prueba de ello Es que el próximo año En este lugar Estaremos adorando Al Señor Y viendo Que la palabra Que él declaró Este día Se ha cumplido En nuestra vida Cuantos creen Que él suplirá Todas nuestras necesidades Conforme a sus riquezas En gloria No pero usted Tiene que creer Esta mañana Usted tiene que creer Esta mañana Que Dios tendrá Cuidado de su vida Todos los días De este año Y de los años Que seguirán viniendo Porque lo que el Señor Está diciendo aquí Estaré contigo Y la prueba De eso Es que después De ser liberados Adorarán En este monte Esa es una bendición Está garantizado Por Dios Muy bien Entonces Dios Propone El primer cambio Diga conmigo Primer cambio La mayoría De nosotros Estamos acostumbrados A pedir Cuántas Qué porcentaje De nuestras oraciones Son Pedir Pedir Y pedir Y el Señor Dice Buscad primeramente Mi reino Y mi justicia Y todo lo demás Será añadido Ustedes creen Que un esposo Se debe pedir Que una esposa Se debe pedir Que un hijo Se debe pedir Que un trabajo Se debe pedir Bueno hay muchos Bueno hay muchos ejemplos En la Biblia Que podrían ayudarnos Pero yo me pregunto Cuál es el objetivo Principal Para tener un buen Esposo Una buena esposa Buenos hijos Buenos padres ¿Qué es lo que nosotros Necesitamos pedir? ¿Será que para ser Buenos padres Necesitamos pedir Un buen trabajo Mucho dinero Para que alcance Para pagar Las mejores universidades Las mejores escuelas Los mejores colegios? ¿Será que necesitamos Pedir un carro Para llevarlos Y traerlos Una casa Donde ellos tengan Todo lo que necesiten Una computadora ¿Será que todo eso Es lo que Dios Está colocando Como el objetivo A pedir? Yo te voy a facilitar Las cosas esta mañana De verdad Te voy a facilitar La vida Para que todo Lo demás Sea añadido Una princesa Que espera Al príncipe azul ¿Qué necesita hacer? Pedir al príncipe azul Señor mi príncipe Por favor Lo quiero así Musculoso Con six pack Señor Lo quiero inteligente Millonario O multimillonario Mínimo Lo quiero Cariñoso Lo quiero atento Lo quiero para Mí solita Y así somos todos Y los hombres Igual Nosotros hacemos Los chiquitos También que mi princesa La quiero sumisa Sujeta La quiero Obediente Y en buen Nosotros pedimos Porque nos enseñaron A pedir Con detalle Ahora mi pregunta es ¿Será lo que Dios quiere? Porque ¿Qué tal que viene El príncipe azul? ¿Qué va a buscar Un príncipe? Una princesa Entonces Nos esforzamos Por pedir Lo que cuando llegue Ni siquiera Nos va a ver Perdónenme La realidad Nos ocupamos De aquel Cariñoso Atento Sumiso Obediente Pero ¿Qué estamos Nosotros ofreciendo? Y eso era lo que El Señor me decía En este punto El primer cambio Que Dios requirió En el pueblo De Israel Que estaba Esclavizado En un lugar Fue de Pasarlo De pedir A ofrecer Primer punto ¿Qué tengo yo Que ofrecer? Hágase la pregunta Si el príncipe azul Apareciera ¿Qué le ofrezco? ¿Qué rostro? ¿Qué carácter? ¿Qué actitud? ¿Cómo estoy? Imagínese Que llega el príncipe Y se encuentra Una cara de limón Y se encuentra Una vida soberbia Prepotente Y usted cree Que ese príncipe Se va a bajar Del caballo Mejor se va a hacer El loco Va a seguir En su marcha En búsqueda De la princesa En búsqueda De la persona Que esa Persona sueña ¿Qué tenemos Que ofrecer? Pregúntese Esta mañana ¿Qué tengo Que ofrecer Este año 2020 Para que lo mejor De mi vida Suceda? ¿Qué tanto He aprendido? ¿Qué tanto He aprendido A amar A la gente? ¿Qué tanto He aprendido A servir A la gente? Para poder Atraer Los ojos De aquel O de aquella Que se interesa En mí Los esposos No se piden Las esposas No se piden Las parejas No se piden Se conquistan Ay no Es cierto eso Los más feos Andan Con unas Princesas Dice uno Y de dónde Con qué La conquistó Le ofreció El cielo La tierra Las estrellas Nubes Le ofreció De todo Bueno Que le haya cumplido Es otra cosa Y uno dice ¿Qué pasó? Hay un problema En un país Que no voy a mencionar Su nombre ¿Verdad? Por Protección Personal Pero hay un país Donde los hombres No conquistan Quieren ser Conquistados Y entonces Pasan Entonces las mujeres Saben que están haciendo Yéndose de ese país A buscar hombres Que conquisten Su corazón Mire que tremendo Esta mañana Usted tiene que Determinar En su vida Ser un conquistador Porque las tierras Que Dios Tiene para usted Tiene habitantes Que Dios decidió Hacerlos a un lado Para que usted Tome Esas riquezas Y esas bendiciones Para la gloria De su nombre Pero hay que conquistar Y entonces El Señor Hace el cambio Aquí En Éxodo 3 16 Y le dice Oiga La orden Que le da Moisés Reúne A los ancianos De Israel Y diles El Señor El Dios De vuestros padres El Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob Se me ha Aparecido Diciendo Ciertamente Os he visitado Y he visto Lo que se os ha hecho En Egipto Versículo 17 Y he dicho Os sacaré De la aflicción De Egipto A la tierra Del Cananeo Del Itita Del Amorreo Del Fereseo Del Ebeo Y del Jebuseo Se los voy a mencionar A todos ahí Y dice A una tierra Que emana leche Y miel Ahí ya estaba Moisés Entregando el mensaje Como yo se lo estoy Entregando esta mañana Entonces dice Y ellos Escucharán Tu voz Y tú irás Con los ancianos De Israel Al rey de Egipto Y le diréis El Señor El Dios De los Hebreos Nos ha salido Al encuentro Ahora pues Permite que vayamos Tres días De camino Al desierto Para ofrecer Sacrificios Al Señor Nuestro Dios ¿Cuál era el cambio Que el Señor Estaba generando En la vida De su pueblo Al salir De la esclavitud De pedir A ofrecer Oye el cambio ¿Qué tal si pasamos De pedir A ofrecer? Si te vas a congregar Este año En un lugar Piensa en Que puedes ofrecer A ese lugar No vayas esperando Que a ver Que te dan En ese lugar Porque a la larga Vas a seguir Reclamando Vas a salir Renegando Como este pueblo Que no aprendió El cambio En su manera De pensar El Señor Quería que ellos Aprendieran A dar A ofrecer ¿Por qué lo saca De allí? Porque allí Se les había olvidado El dar Les quedó El pedir Lo que les dieran Lo que cayera Cuánta gente Cuánta gente Está viviendo De lo que llega De lo que logra Hacer con su esfuerzo Y con su trabajo Cuando Dios Tiene abiertos Los cielos Las compuertas De los cielos Para bendecirnos Hasta que sobreabunde Mira que interesante La persona Que tiene problemas De egocentrismo Pide 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 Yo Que me atiendan Que me den Que me quieran Que me agradezcan Que me Que me Que me 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 Todo es Yo Dios dice No Salgan de esa Esclavitud Pensar En pedir Para ti Es ser esclavo De Egipto Pensar En ofrecer Para los que están A tu alrededor Es el reino De los cielos Funcionando En esta tierra Di conmigo Esta mañana Que tengo Para ofrecer Señor Y verás Todo lo que tienes Para ofrecer Aleluya Que ofreces Esta iglesia No está para pedir Aquí no pedimos Aquí ofrecemos Bendición Atención Provisión Milagros Maravillas Prodigios Todo lo que Dios Puede hacer Por nosotros Entonces Porque Dios Estaba interesado En que ese pueblo Ofreciera Porque era la única Manera De establecer El principio En ellos Dando Es como Se recibe Pero Satanás Que conoce Nuestras debilidades Trata de bloquear Ese dar De ese ofrecer De ese conquistar Me explico Esta mañana Mis hermanos Para poder tener Hay que conquistar Y para conquistar Hay que ofrecer ¿Usted cree que no Salgo? Cuando yo Te fui a pedir La mano Y todo lo demás Porque si no Le dan a uno Solo la mano Entonces Yo siempre la molesto Y le digo Cuando yo fui Le dije Que si se quería Casar conmigo Mi suegra Dijo Bueno te casas Tú me caso Yo Pero este hombre No se nos va A la casa Así la molesto Yo Pero sabe que Yo tuve que conquistar El corazón De mi suegra Yo me recuerdo Cuando ella me dijo Este es el hijo Que yo estaba esperando Aleluya Dije Ya entré Yo no sé Por qué las suegras Tienen mala fama Cuando son una bendición Muchos bromeamos Con la suegra Pero es que no Hemos sabido Conquistar El corazón De la suegra El corazón Del suegro El corazón De los cuñados Me explico Esta mañana Quiere tener Un año feliz Sea un conquistador Aquel que es una piedra En el zapato Y cada vez que usted Camina Señor Por qué no me cambias Este jefe Por qué no me cambias Esta esposa Bueno ya sé que no Pero Señor Cámbiame Ya no nos pueden cambiar Los hijos Cuantos quisiéramos otros A cuando van a nacer Ay Señor Mi bebé Mi muñeca Toca, toca, toca Cómo se mueve Ay su manita Este va a ser futbolista Y ahí están Y cuando el niño Nace y empieza Papi llévame al campo Quiero ir a jugar Quiero Ay ya no tengo tiempo Otra vez Lo puedes llevar tú o yo Bueno entonces no hay partidos Y el futbolista Aquel que Ay tocarle su piecito Cómo se Dios quiere que nosotros Nos crezcamos Para tener una vida feliz Pero que esa vida feliz No dependa de la gente Que está a nuestro alrededor Dependa de las decisiones Que nosotros hagamos Que usted decida Esta mañana Dos cosas Amar a Dios Con todo su corazón Con todas sus fuerzas Con toda su mente Con todo su ser Y a su prójimo Como a usted mismo Y punto Aleluya Vuelteese a su vecino Dígale Te amo Con el amor del Señor Aunque me metas El puñal en la espalda Dígale Te seguiré amando Hasta la muerte Aleluya Así es Disimulando los errores Exhortando en las virtudes Dios tiene que cambiar Entonces Dios dijo Quiero cambiar Lo más elemental En lugar que anden pidiendo Que anden ofreciendo Que anden dando En que puedo servir Que puedo hacer Que puedo ayudar Y que tu objetivo No sea para que te agradezcan Porque entonces Ya vamos a entrar Al otro punto otra vez De pedir Me voy porque no me agradece Me voy porque no me atiende Me voy porque no me cuidan Nadie Me llama nadie Diga ofrecer Diga ofrecer Ofrecer El Señor necesitaba Que este pueblo Aprendiera a ofrecer Primeramente a Él Su vida Su reconocimiento Entonces muy bien Aquí viene El tercer punto Ya llevamos dos Si usted está anotando Punto número uno Garantizada la vida feliz ¿Verdad que sí? Punto número dos Hay que conquistar Esa vida feliz Esa vida feliz No va a venir rodando Si voy a repetir Ay la vida feliz No Conquista Porque ahí hay un montón De feos Que hay que hacerlos A un lado Odios Resentimientos Rencores Sentimientos Ah Rechazo A todos esos feos Hay que echarlos Fuera de esa tierra Que están echando A perder Me explico Esta mañana Porque si no El año Va a ser Un año Color de hormiga Yo no sé cuál es el color De las hormigas Algunas negras Otras rojas Pero no sé ni por qué Dicen así Pero la vida hay que verla Como la miraba Este hombre en la cama A través de esa ventana Que tenía una vida fría Pero él Vivía Una vida soleada Una vida maravillosa Sin un dólar Entre la bolsa Pero con la bendición De Dios Sobre mi vida Yo no sé si esa camioneta Va a volver a funcionar O no va a volver a funcionar Pero mi seguridad Mi confianza Es que no tendré Falta de ningún bien Porque mi padre Es el dueño Del oro Y la plata Y todo lo que hay En esta tierra En el universo Él lo creó ¿Qué me apartará Del amor de Dios? Hágase esa pregunta ¿Qué me apartará Del amor de Dios? Yo me hice esa pregunta Dije ¿Qué me apartará Del amor de Dios? Nada Nada Porque él decidió Amarnos Él nos dijo Si te portas bien Te voy a amar Así como somos nosotros Si te peleas Con el que yo me peleo Vas a ser mi amigo Porque a veces Queremos aliados ¿No es cierto? ¿Cuántas personas? Mira Y todavía le hablas ¿Y cómo fue conmigo? Queremos aliados Para fortalecer Esas cosas feas Que Dios quiere Que eliminemos De nuestra vida Porque nos van a hacer La vida imposible ¿Quién es el único Que va a sufrir odiando? Yo he visto personas Odiando en su propia casa Con dos o tres personas Alrededor Es que eso sabe Y agarran Lo que están cocinando Y vienen Recordando a la otra Que la otra persona Gozándose Saber dónde Y uno sufriendo Los rencores ¿Qué año nuevo? ¿Qué año nuevo? ¿Qué año nuevo? Año nuevo Feliz año nuevo Usted y yo decidimos Cómo vemos la vida Cómo vemos cada amanecer Cómo vemos a las personas Que tenemos alrededor Si no serán muy bonitas Como para admirar ¿Verdad? Pues piensa que es una belleza exótica Que no entiende Pero está bello Pues La belleza exótica No se entiende Pero muchos la admiran Entonces Esa persona no tiene nada bueno No No tiene nada bello No Si tiene Es exótico Lo que pasa es que uno No lo entiende Yo dije Yo les voy a desear Feliz año nuevo Pero voy a trabajar Para que ese año Sea realmente Un año nuevo Feliz Trayendo mensajes Del corazón de Dios Enseñando A renovarnos En nuestra manera De pensar A ver la vida Diferente Si usted y yo Queremos un año nuevo Feliz Tenemos que Trabajar para eso Piense que tiene que ofrecer Yo dije ¿Qué tengo que ofrecer? ¿Qué puedo yo Aportar Para que Ese año feliz O ese deseo De un feliz año nuevo Sea una realidad? ¿Qué puedo dar? Dije Señor Úsame para tu gloria Dije Señor Ok mijo Hay que amar A los que no te aman Hay que darles A los que no te dan nada Hay que bendecir A los que te maldicen Vamos por buen camino Tienes que perdonar Y perdonar Y perdonar Ah no este ya se columpió Dice uno Cuando ya Y otra vez Y otra vez Y Dios Sigue perdonando Sigue Y sigue Pero si es que Señor Ya lo ha perdonado Como 70 veces En 5 años No pero es que son 70 veces diarias Mi hijo No te falta Entonces Corazones perdonadores Pero cuando le dijo Eso a los discípulos Le digo Ustedes tienen que perdonar Digo Señor Aumentanos la fe Dijeron Y dígame Si no se requiere Fe para perdonar Pero que fe Es la que se requiere Porque aquí está el punto Perdonando Dijo el Señor Es como Yo los perdono Mire como el Señor Sabe como empujarnos Es que Es que Te quieres que te perdone Perdona Si pero Ayúdame pues Ah si me gusta Yo te voy a ayudar A perdonar Yo te voy a dar la gracia Te voy a dar el favor Te voy a dar El querer Porque a veces no queremos Santiago capítulo 2 Versículo 14 Hermanos míos ¿De qué sirve A uno De uno Alegar que tiene fe Si no tiene obras ¿De qué sirve decir Que somos hijos de Dios Si no hacemos la diferencia Si somos igual que todos Hermano Odiamos al que nos odia Maldecimos al que nos maldice No le damos al que no nos da nada Bueno ¿Qué diferencia hay? Dice el Señor ¿Qué mérito tiene? Entonces dice ¿Acaso podrá salvarlo Esa fe? O sea Esa fe sin obras Supongamos que un hermano O una hermana No tiene con qué vestirse Y carece de alimento diario Y uno de ustedes Le dice Que le vaya bien Abríguese Y coma Hasta saciarse Pero no le da lo necesario Para el cuerpo De que servirá eso Feliz año nuevo Feliz año nuevo Ahora están las casas Las familias Ay feliz año No mi hijito Mi hijita Mi jote Feliz año nuevo Feliz año nuevo El otro día ya está Mira este no me trajo nada Pero ni modo Así son Resentimientos No me llamó No me dio regalo Ni se acordó de mí Y entonces ¿Qué hay de Feliz año nuevo? ¿Cuántos? Feliz navidad Feliz navidad Feliz navidad Feliz navidad Y al rato Agarrados del chongo O sea ¿De qué sirve Decir tantas Cosas bonitas? ¿De qué sirve Que yo venga Y enseñe? Si después Me bajo de aquí ¿Cómo me vio Esa hermana? ¿Cómo me vio Esa hermana? Ni siquiera atención Me puso Ahí estaba jugando En el teléfono Y todo resentido ¿De qué sirve? He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo Lo seguimos Lo servimos Y le echamos Para adelante Ese 2020 La fe sin obras Es muerta Y el problema Aquí está un poco serio Voy terminando Esta mañana Dice Versículo 20 ¿Qué tonto eres? ¿Quieres Quieres convencerte De que la fe Sin obras Es estéril? Le hace la pregunta No fue declarado Justo Nuestro padre Abraham Por lo que hizo Dice No por lo que creyó ¿Se da cuenta? Abraham No fue declarado Justo Por lo que creyó Fue declarado Justo Por lo que hizo El señor le pidió A su hijo Se lo negó ¿Sabe cuáles son Los peores conflictos En un momento determinado? Porque alguien le hizo Algo a mi hijo Ah no Eso si no se lo perdono A mi lo que quiera Pero a mi hijo Nadie me lo toca ¿Y qué tal si Dios Te está tocando Por ahí Para que aprendas A amar Aunque te den En lo que más Te duele Una ofensa A un hijo No es fácil Llevarla Traslademos A lo que más Quieres Al esposo Hay de aquel Que le haga algo A mi esposa A mi esposo Y no estoy diciendo Que no los defendamos Y que no estemos Ahí para servirlos Pero no para endurecernos Y odiar a la gente Y hacer como Cristo Que dijo Padre perdónalos Porque no saben Lo que hacen Yo digo que muchos Dicen eso Padre perdónalo Porque no sabe Lo que hace El Señor Nos dirá a nosotros Tú también perdónalo El problema No es que el Señor Los perdone El problema Es que nosotros Los perdonemos Él ya nos perdonó Y por eso dio a Jesús Entonces Versículo 24 Dice ahí mismo En Santiago 2 Como pueden ver A una persona Se la declara justa Por las obras No solo por la fe No solo por creer Sino por lo que hacemos Versículo 25 Dice De igual manera No fue declarada Justa por las obras Aún la prostituta Rahab Cuando hospedó A los espías Y les ayudó A huir Por otro camino Que fue lo que libró Y salvó A la prostituta Rahab Que la dejaron En la Biblia Para una enseñanza Para todos nosotros Que aún los más Rechazados Por la sociedad Porque se imagina Cómo rechazarían En aquel tiempo En aquel tiempo Ese oficio Pero tuvo una actitud De fe Que que triste Va Que muchos religiosos No tienen Hay gente Que sabe Tanta Biblia Tiene una cabezota Le recita Le recita los versículos Uno tras otro Tras otro Tras otro Pero vea su vida Odiando a medio mundo Resintiéndose con medio mundo Doliéndose con medio mundo Criticando a medio mundo Juzgando a medio mundo Poniendo en las redes sociales Ofensas Vestidas de religiosidad Hasta la palabra Usan para ofender En un momento determinado ¿Para qué? Versículo 35 De Juan 15 Aprendase un versículo Pero vivámoslo Es todo Celebremos este primer servicio En crecimiento de vida Decidiendo amar a Dios Con todo nuestro corazón Con todas nuestras fuerzas Con toda nuestra mente Con todo nuestro ser Y amar a nuestro prójimo Como a nosotros mismos Y dijo Los discípulos Aumentanos la fe No está fácil Pero si es posible Termino entonces Esta mañana Hechos 20, 35 Se acabó Yo sé que muchos Ya están así Y otros Ah Pero bueno Hechos 20, 35 En todo Os mostré Que así Dice Está hablando Pablo Mire No, Lucas En todos Mostré Que así Trabajando Debéis ayudar A los débiles Y recordar Y recordar Las palabras Del Señor Jesús Que dijo Más bienaventurado Es dar Que recibir Bienaventurado Tres veces dichoso Un concepto Que conocemos De hace muchos años Dicha en el espíritu Dicha en el alma Y dicha En nuestro cuerpo Físico Las satisfacciones Sanan La vida feliz sana ¿Cuántos de los que estamos aquí Todavía se ríen? ¿Cuántos de los que estamos aquí Todavía nos reímos A carcajadas Que alguien le diga Ay no te rías así Hombre ¿Qué va a decir la gente? Ay yo me río ¿Cuántos cuentan chistes? Sanos Saludables Traía uno preparado Para hoy Pero se me olvidó Sonría Sonría A veces la vida No es fácil A veces la gente Dan ganas De amarla más Pero la vida feliz Es decisión nuestra Y para poder Iniciar un cambio Que te va a garantizar Un feliz año nuevo Es renovar Tu manera de pensar Ya no pedir Sin ofrecer Ya no pidas Que te atiendan Ya no pidas Que te cuiden Ya no pidas Que te llamen Ya no pidas Que bueno Ya no pidas Ofrece Y oye El final Y todo Lo demás Será añadido Que bueno Es el Señor Terminamos Esta mañana Hay principios En la escritura El que siembra Abundantemente Abundantemente Cosechará El que siembra Escasamente 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 Cosechará Todo lo que El hombre Siembre Eso es lo que Va a cosechar Y perdonando Es como Dios Nos perdona Voy a pedir Que cierres Tus ojos Esta mañana La Biblia No dice Que cuando oremos Cerremos los ojos Pero si Tú cierras Tus ojos Esta mañana Y tú Que estás Allá Atrás De las redes O a través De las redes Recibiendo Este mensaje Cierra Tus ojitos Un momento Y vas a ver Como toda La gente Alrededor Desaparece Aquí Donde estés Te quedarás Tú Y el Señor Nada más Cierra Tus ojos Esta mañana Y deja Que Dios Hable A tu corazón Y que te Declare Que lo que Tiene preparado Para ti Este año 2020 Es una tierra Que fluye Leche y miel Es una tierra Que tiene Fruto Abundante Es una tierra Que Él Escogió Darnos Por su amor Y por su misericordia Es una buena Tierra Maravillosa Y sabes que Es espaciosa El único Requisito Es que cambies Tu manera De pensar Porque esa tierra Hay que conquistarla Esa pareja Esos hijos Esos compañeros De trabajo Ese jefe Necesita Necesita Ser conquistado Necesita Una palabra De amor Que nadie Le da Se ha vuelto Una persona Odiosa Y tú y yo Tenemos el amor De Jesús En nuestros Corazones Y nadie Se va a resistir A una actitud De amor A un abrazo A un perdón Nadie Se va a resistir A una exhortación A una palabra De ánimo Y aunque pienses Que no se lo merece Jesús pagó El precio Para que se lo merezca Si alguien Esta mañana Aquí O allá A través De los medios Quiere recibir A Jesús En su corazón Para iniciar El mejor año De su vida Este es el momento Repite conmigo Esta sencilla Oración Todos los que Estamos aquí Vamos a hacer Esta oración Para que aquellos Que lo van a hacer Por primera vez No se sientan Solos Se sientan Acompañados Se sientan Motivados Se sientan Inspirados Di conmigo Esta sencilla Oración Padre Te doy Gracias Por la revelación Que recibo Esta mañana Yo me arrepiento De todos mis pecados Y te pido Perdón Declaro que Nunca jamás Lo volveré A hacer Señor Jesús Hoy te abro Mi corazón Te recibo Como Señor Y Salvador De mi vida Sé que haciendo Esto Tu Espíritu Santo Vendrá a morar En mí Y me ayudará A vivir Conforme A tu palabra A no solo Señor Creer Que existes Sino creer Tu palabra Para poder Obedecerla Padre Te pido Por todas Estas personas Que hicieron Esta oración En este lugar Y a través De los medios Oro Para que a partir De este día Su vida Nunca jamás Vuelva a ser La misma Que nazca Un hambre Y una sed De tu palabra Que encuentren Un lugar Donde Congregarse Y si decidieron Que esta sea Su casa Señor Que sean Alimentados Por la revelación De tu Espíritu Santo A través de tu Preciosa palabra Señor También te ruego Esta mañana Que cada uno Reciba la convicción De hacer Una decisión Firme Íntegra Fiel Hasta la muerte Amarte Con todo Su corazón Con todas Sus fuerzas Con todo Su ser Con toda Su mente Y a su Prójimo Como a Sí mismo Decidir Servirte Señor Serte Fiel Hasta la muerte Y así Obtener La corona De la vida Yo los bendigo En el nombre De Jesús Señor Levanto Mi mano Y declaro Sus corazones Sanos Toda Herida Sea cerrada Señor En el nombre De Jesús Toda Ofensa Toda Palabra Que vino A lastimar El corazón De tus hijos Toda Actitud Equivocada Señor Porque sé Que muchas Fueron Sin intención Y quizá Algunas Intencionalmente Pero Dios Sean sanos Los corazones Este día Para poder Desarrollar Un año Feliz No sólo Para sí mismos Sino para Poder Inspirar A otros Que están A nuestro Alrededor A tener Una vida Mejor Muchas Gracias Padre En el Nombre De Jesús Nuestro Señor Amén Y Amén Gracias A usted Que nos Vio Durante Este Mensaje A través De los Medios Le deseamos Un feliz Año Nuevo Pero También Nos comprometemos A cada Semana Entregar Un Mensaje Que Aliente Que Que Anime Su Vida Que Fortalezca Su Vida Y que Por Sobre Todo Siga Creyendo Que Dios Nuestro Padre Nunca Lo Dejará Y Nunca Lo Abandonará Porque Porque Su Promesa Y Es Una Promesa Del Dios Que No Miente Que No Es Hijo De Hombre Para Mentir Que No Es Hombre Para Mentir Hijo De Hombre Para Arrepentirse Que seas Bendecido Este Año 2020 Amén Amén Esperamos Que Este Mensaje Haya Sido De Bendición Para Tu Vida Si Deseas Acompañarnos Por Favor Visítanos En Facebook Punto Com Diagonal Iglesia Crecimiento De Vida Ahí Encontrarás Nuestra Dirección O Comunícate Con Nosotros Al 469 215 6985 Los Pastores Eduardo Y Amanda Vásquez Estarán Ansiosos De Conocerte Que Dios Te Bendiga Ricamente Esperamos Que Este Mensaje Amén